Ya me he gastado el cerebro de lo que queda de mes Tendré que comer a cero, tendré que dormir de pie Veo tantos aeropuertos como ganas de volver A imaginaria guerra de la sed Tengo pulpos en el pecho por si quisieras comer Voy regando los helechos entre minas por tu piel Veo tantos mares muertos como barcos de papel A imaginaria guerra de la sed Y como la primera luz, una noche de alta mar Posturas, comisuras, faros Hoy debemos navegar Con espejos para hablar Como dos enamorados Tus ojos como una bendición Me indultan del paredón Fusil memoria de los años Hoy voy a tender mi corazón Lo voy a secar al sol A fundirlo con estaño Y he recogido los huesos del establo en que te das Tendré que buscar camellos que aún quieran caminar Veo tanto tiempo muertos en relojes de cristal Y contrabando de almas en la oscuridad Nunca dejes aguaceros Cuando digas que te vas Cuando digas que te vas No te vayas nunca a un puerto Antes que llegue su sal Enciende todas las velas Que está a punto de empezar El contrabando de almas en la oscuridad Y como la primera luz Una noche de alta mar Posturas, comisuras, faros Hoy debemos navegar Con espejos para hablar Como dos enamorados Tus ojos como una bendición Me indultan del paredón Fusil memoria de los años Hoy voy a tender mi corazón Lo voy a secar al sol A fundirlo con estaño Por porosa que sea tu piel Nunca es suficiente Comer fuera de ti Es como morder sin dientes Por porosa que sea tu piel Nunca es suficiente Comer fuera de ti No te vayas nunca a un puerto No te vayas nunca a un puerto